El siguiente video educativo se ha desarrollado con la colaboración del profesor Simon Rule y Nicola Crosby, donde se destacan datos claves sobre maptera subcutáneo y cómo debe ser administrado. La incorporación de rituximab a la quimioterapia ha sido el mayor avance en el manejo del linfoma durante mi carrera profesional. Lo que hemos hecho en los últimos años es enfocarnos más en el paciente y la forma en que recibe el tratamiento. El siguiente paso lógico, sabiendo que se puede suministrar la terapia con anticuerpos por vía subcutánea, al igual que por vía intravenosa, es pasar a una formulación subcutánea. Si el resultado es el mismo, si la eficacia es la misma, entonces ese es el siguiente paso lógico a dar. Sabemos que la administración por vía subcutánea desde el punto de vista farmacocinético es posible, por lo que cambiar a los pacientes de vía endovenosa a vía subcutánea ofrece aún más comodidad para los pacientes y para mí es la manera lógica de progresar con la terapia. Maptera subcutánea Maptera subcutáneo y Maptera endovenoso contienen exactamente el mismo principio activo. Sin embargo, Maptera subcutáneo se suministra en un volumen reducido con una solución altamente concentrada de Maptera en combinación con un sistema de suministro a base de enzimas. Es por esto que las dos formulaciones se administran de manera diferente. Maptera subcutáneo Maptera subcutáneo puede suministrarse en aproximadamente 5 minutos sin poner en peligro su comprobada eficacia y seguridad. Antes de iniciar el tratamiento con inyecciones de Maptera subcutáneo, los pacientes deben recibir siempre una dosis completa de Maptera endovenosa con anterioridad. Esto incluye a los pacientes que han recibido Maptera en líneas de tratamiento anteriores. La primera dosis debe administrarse utilizando la dosis de Maptera endovenosa aprobada para linfoma Nod-Hodkin de 375 miligramos por metro cuadrado. Por lo tanto, el cambio a Maptera subcutáneo debe producirse en el segundo o subsiguiente ciclo de tratamiento. Si los pacientes no logran recibir una dosis completa de Maptera endovenoso, deben seguir los siguientes ciclos de tratamiento con Maptera IV hasta que se logre administrar una dosis completa de endovenoso con éxito. Maptera subcutáneo debe administrarse en una sala que cuente con un equipo completo de reanimación y bajo la supervisión de un profesional de la salud con experiencia. Antes de cada administración de Maptera subcutáneo debe siempre suministrarse una premedicación que consiste en un antipirético y un antihistamínico. Maptera subcutáneo debe ser preparado por un farmacéutico o una enfermera según la regulación local. Se recomienda preparar la jeringa de Maptera subcutáneo al momento de administración. Debe colocarse todo el contenido del vial en la jeringa. Una vez transferida la solución de Maptera subcutáneo quedará física y químicamente estable durante 48 horas, entre 2 y 8 grados centígrados, y posteriormente durante 8 horas a 30 grados centígrados con luz de día difusa. Desde un punto de vista microbiológico, el producto debe utilizarse de inmediato. Si no se usa inmediatamente, la preparación debe realizarse bajo condiciones asépticas controladas y validadas. Los tiempos de almacenamiento sin utilizar el producto y las condiciones previas a su uso son responsabilidad del usuario. Para facilitar la aplicación, la viscosidad de Maptera subcutáneo puede reducirse manteniendo la jeringa a temperatura ambiente, a un máximo de 30 grados centígrados durante 5 minutos. Debe utilizarse una aguja hipodérmica para la inyección, y esta debe ser colocada a la jeringa justo antes de la administración, y no antes de eso para evitar una posible obstrucción de la aguja. El lugar abdominal seleccionado debe ser desinfectado según prácticas locales. Todo el contenido de la jeringa debe luego ser inyectado por vía subcutánea en la pared abdominal del paciente. La inyección no debe administrarse en áreas donde la piel está rojiza, lesionada, blanda, dura, o áreas donde haya lunares o cicatrices. Generalmente coloco algo debajo de mi codo para poder apoyarme sobre la silla. Durante ese tiempo, de esa forma me da apoyo para sostener la jeringa, que es bastante grande, ya que no estamos acostumbrados a administrar, como dije, una jeringa tan grande por vía subcutánea. ¿Y bien? ¿Cómo ha estado? ¿Algún problema? Estoy absolutamente bien. Me parece muy bueno. En realidad, es solo sentarse y estar ahí durante seis minutos, hablar con mi paciente mientras le doy la inyección, y luego continuar con la quimioterapia. Así que, desde el punto de vista práctico, me gusta. Y desde un punto de vista social, también puedo disfrutar de ello. Uno se sienta allí y no solo siente como si estuviera en una línea de producción, porque el paciente siente que uno pasa más tiempo con ellos. Es decir, uno puede aplicarla con una sola mano, se puede cambiar de mano, hacerlo con ambas. Es como poner una inyección subcutánea normal. Solo se necesita un poco más de tiempo y tener confianza en presionar y combatir la presión que uno siente, y que no es natural para nosotros al dar una inyección subcutánea. Cuando uno la está aplicando la inyección al paciente, lo mejor es conversar con él todo el tiempo durante esos seis minutos que uno pasa allí. Ya sabes, de forma intermitente. ¿Tiene algún dolor? ¿Alguna sensación de ardor? Si el paciente experimenta dolor o malestar, puede detener la inyección por un momento hasta que los síntomas desaparezcan. Si se interrumpe una inyección, se podrá continuar en el mismo lugar o podrá utilizarse otro lugar según sea conveniente. Una vez finalizada la inyección y con la jeringa allá vacía, uno simplemente retira la aguja como lo haría con cualquier otra inyección subcutánea. Es sumamente fácil porque uno simplemente lo descarta en el cesto. No es necesario bajar la bolsa ni nada por el estilo. No existe ningún desorden. Es un proceso muy simple y limpio. Una vez administrada la solución de maptera subcutáneo, el paciente debe ser observado durante al menos 15 minutos. Puede ser necesario un periodo de observación mayor en aquellos pacientes con mayor riesgo de reacción por hipersensibilidad. Si el paciente no recibe ningún otro tratamiento adicional luego de la inyección de maptera subcutáneo y si no presenta ninguna reacción adversa, el paciente puede retirarse de la clínica. Maptera subcutáneo viene presentado en una caja de cartón que contiene un único vial de vidrio con un tapón de goma y cápsula de aluminio con un disco de plástico rosa. El volumen extraíble de cada vial es de 11,7 mililitros de una solución libre de pirógenos y sin conservantes. Maptera subcutáneo está lista para ser utilizada. No requiere dilución o preparación antes de la aplicación. La dosis recomendada de maptera subcutáneo en pacientes adultos es una dosis fija de 1,400 miligramos, independientemente del área de superficie corporal del paciente. Aunque las formulaciones subcutáneas e intravenosas contienen la misma sustancia activa, el envase de maptera subcutáneo difiere del envase de maptera endovenoso debido a la diferente vía de administración. El envase de maptera subcutáneo tiene una etiqueta roja e indica con claridad sólo para uso subcutáneo. Siempre debe comprobar que tiene la formulación correcta. Maptera subcutáneo es sensible a la luz y el vial debe ser almacenado dentro de la caja de cartón para protegerlo de la misma. Maptera subcutáneo debe almacenarse en un refrigerador entre 2 y 8 grados centígrados y no debe ser congelado. El farmacéutico o enfermera debe comprobar siempre la fecha de caducidad indicada en la caja. En realidad me gusta y disfruto mucho poder sentarme con el paciente durante 6 minutos, darle el total de la solución, hablar con ellos, conocerlos mientras les administro la inyección, ya que uno obtiene mucho más de esto que cuando colgamos la droga para luego simplemente irnos. Que le den el rituximab como se lo dan ahora son sólo 10 minutos, lo que antes tomaba 6 horas, más el tiempo de viaje y luego también teniendo que buscar un espacio para estacionar. Esto es simplemente maravilloso porque uno llega, estaciona, luego sube, a él le colocan la inyección en su abdomen y nos vamos a casa. Recuperamos el día, recuperamos nuestro día, mientras que antes era básicamente un día entero perdido. Este es un resumen de los pasos para la administración de maptera subcutáneo. La inyección se administra por vía subcutánea en la pared abdominal y nunca en áreas donde la piel esté rojiza, lesionada, blanda, dura o áreas donde haya lunares o cicatrices. La piel en el abdomen se pellizca con una mano para crear un pliegue que pueda facilitar la inyección. La aguja se inserta en el pliegue de la piel con la otra mano utilizando una técnica estéril. El pliegue de la piel se libera y se aplica presión en la jeringa para inyectar lentamente la solución de maptera subcutáneo en el tejido subcutáneo. Maptera subcutáneo se administra en aproximadamente 5 minutos. La enfermera utiliza la palma de su mano para presionar el émbolo y así ayudar a mantener una tasa de flujo constante. El contenido total de la jeringa debe ser inyectado en el tejido subcutáneo. Después de la aplicación, el lugar de inyección se cubre con un apósito de acuerdo con el protocolo aprobado localmente. Maptera subcutáneo ofrece un tratamiento rápido, fácil y eficaz y una mejor experiencia de tratamiento para los pacientes con linfoma Nord-Hodgkin. Maptera subcutáneo de la planificación. Maptera subcutáneo de la planificación.